Siento mi magia corriendo montañes y volcán Como un fantasma que espía a través del infierno Solo me puedo quedar, gritando el silencio Me quedé aquí, no tocarás la mierda Nunca más Nunca más Estimulada, deslizas, tus sombras tan negras Sigo corriendo hasta que tus garras me alcanzan Y aquí estoy otra vez, sufriendo tu patria Vente de aquí, no tocarás la mierda Nunca más No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Desesperado quisiera escapar de este sueño Pero comprendo que esta pesadilla es eterna Y este ato mejor, este infinito Vente de aquí, no tocarás la mierda Nunca más No, 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 no Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, no, no Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah